Un tiempo muy importante donde se viene la eliminatoria, donde hay partidos importantes, entonces yo estoy convencido que le puedo aportar mi granito de arena a la selección y ojalá todo marche bien y uno a la selección pues no le puede decir no, tal vez yo me equivoqué en un momento en decir que no regresaría a la selección mientras estuviera el profesor de los coos, pero a ver si uno en una calentura pues habla de más, pero la verdad que ya hablamos con él y hablamos de esas diferencias.